Y con todo cariño para todos los hermanos, compatriotas que lucharon en defensa de nuestro territorio nacional, la frontera con Ecuador Este es el largo camino, duro llabreste para la paz Este es el largo camino, duro llabreste para la paz Este es el peruanos y ecuatorianos, llevamos la guerra que la frontera Este es el peruanos y ecuatorianos, llevamos la guerra que la frontera Tras ese millón bendito, que ha derramado sus bendiciones Tras ese millón bendito, que ha derramado sus bendiciones Se han salvado miles de vidas, en una guerra fuerte y sangrenta Se han salvado miles de vidas, en una guerra fuerte y sangrenta Y con todo cariño para nuestros compatriotas De Tumbes, San Ignacio, Loreto, Aé, Magua Grande, Magua Chica En este día, de gran recordatorio, pero bueno No soy loco con las armas Se ha ganado nuestra victoria No soy loco con las armas Se ha ganado nuestra victoria Es la conciencia de cada pueblo Que ama su vida y ama su patria Es la conciencia de cada pueblo Que ama su vida y ama su patria Gracias a los presidentes También ya no hay a Fujimori Gracias a los presidentes También ya no hay a Fujimori A los ejércitos y a los garantes Consolidaron nuestra frontera A los ejércitos y a los garantes Consolidaron nuestra frontera Vamos cantando, vamos gritando, vamos vivando Viva la paz Entre peruanos y ecuatorianos Ya no debemos de penear Ya no debemos de penear Vamos nadando por nuestros ríos Vamos corriendo la marginal Y las guitarras y violins Y las guitarras y violins Hasta en la guerra sin compasión Y usando el camino Y las guitarras y violins Y la respuesta Con las guitarras y violitas de la guerra sin compasión